¿Cuánto te falta para llegar al top? Que el primer y el segundo del top han win tradeado Y en las 10 primeras horas han pillado 30 wins Los dos, los dos tienen 30 y 25 wins Y no me lo creo, sinceramente, o sea, es imposible Porque si juegan entre las 3 y las 6 de la mañana en Europa Va a haber veces que con ese elo no les puede encontrar partida Porque tienen 3.500 elo Y me molesta, tío, me molesta porque yo estoy aquí en streaming Exposeándome para que la gente pueda costear, snipear, lo que sea Y esa peña está jugando en Brasil contra sus amigos Aprovechando un bug de que si te vas en el minuto 1, no sé qué, y justo vuelves Como que no hay penalización, ¿sabes? Y puedes volver a hacerlo Y pues estarán win tradeando uno con una cuenta y el otro con otra, ¿sabes? Y me molesta Me molesta porque yo los estuve buscando, los encontré, les gané Y, bueno, he perdido también veces, evidentemente Pero Yo que sé, tío, me molesta que haya Que haya win traders Bueno, siempre hay win traders, pero En Europa, tío Me molesta un montón Se van ahí a jugar a, no sé A, no sé A Nicaragua o O yo que sé A Filipinas o algún server de esos de mierda, ¿sabes? A las putas 5 de la mañana Y Y luego ahí están Los notas, ¿eh? En fin Bueno, me tengo contra un puto anubis pesado de los cojones Voy a no morir más Que si no, no gano la partida Pero bueno, eso Quería Quería soltar un poco de factos No sé si llegó al red No Vamos a matarlo aquí Y va a llevar al red Y si el O sea Si el pavo se baquea Evidentemente llega al red Y si se queda después del red Lo voy a pillar igualmente Así que Es una mala play suya He recortado un poquillo de ventaja Tampoco importa mucho, pero Voy a hacerme el pestilent De hecho Voy a hacerme el kusari Pero el kusari es un mojón Así que paso Madre mía Cero amigos, brother Cero, ¿eh? Cerapio, tío Cerapio, amigos ¿Han dado los crux? No, ese no Dilel X y Torista Son los dos estos Que Que van primeros Con Con 70 Con 70 wins ¿Sabes? Bueno, vámonos Ya lo mataré Cuando tenga ulti Bueno Supongo que se está subiendo el 1 Porque me están metiendo Una hostia de estratosféricas Torista es malísimo Ah, ya les he metido Bastantes palizas Pero No son malos duelers Me refiero Se notan que saben jugar duel ¿Sabes? No es un halago Ni mucho menos Creo que Todo lo contrario Saber jugar duel Es Yo creo que es Una mancha En el historial Más que otra cosa Pero bueno Ahora no es Si me tiene habilidades así No me va a matar nunca Así que Bien aprovechado Normalmente me subo el 2 Con pacasura Pero porque Normalmente nunca lo juego En duel Me gusta mucho jugarlo En conquest Si juego una Una casa o lo que sea La solo me lo pillo Sobre todo Vamos a dar el equinox Bastante fuerte Pero bueno Ahora supongo que Con el stonecutting y tal Pueden scuquear igualmente Pero bueno A ver si no pierdo Mucho más el early Voy a chilear ahora un poquillo Voy a pillarme No sé si pillarme el fatalis ya O si pillarme el dengue Pero bueno A lo mejor me pido un Jotuns Para tener un ulti todo el rato Nada fatalis For sure Ahí lo hubiera matado Con fatalis 100% Así que me pillaré El fatalis y ya está Voy a azar Tío para el res Supongo que sale ya No sé si Blinkear Para saltar el zoom No sé si tendrá ulti ya La verdad Voy a hacer esto Y... Creo que Voy a saltarle O sea Voy a tirar ulti encima Y ya está Si el pago viene Y si no pago No sirve No sé si esperar un poquillo Hacer el red Pero es que tampoco quiero Que el pago venga Y me mate con la ulti Voy a ir ya Voy a ir ya Joder Porque quiero pillar el red Pero no me quiero vaquear Que si no seguro Que no me da tiempo Pero tampoco me quiero morir Así que... Ay, coño Espero que el pago No sepa que estoy aquí Supongo que sí Pero bueno A lo mejor toca Blinkear defensivo Ha desaparecido Se ha vuelto a utilizar A ver Fatalis 2500 Joder Si que es caro Vamos a limpiar este game Esta wave, perdón Y ahora va que vamos a por Fatalis Y supongo que con esto Ya gano el game, ¿no? Porque si el pago Está jugando agresivo y tal Creo que con Fatalis Ahora me completaré el Pest Porque se está haciendo Bastante anti-healing Y luego me haré Lexedengue Para más anti-healing Y ya estaría, yo creo Reflejo de mi tío Paco Supongo Pero bueno Morirá igual Vamos a pillar esto Voy a hacer mejor el X Porque no me quita nada Las props del 2 me vienen muy bien Así que ¿Qué ventaja tiene los duelos De luna al día Al estar contra ti Siendo tú un World Champion? Bueno, eso en concreto Pero no tienen ninguna como tal Simplemente yo soy mejor player Y ya Ellos saben jugar duel Pero es que eso es como si No sé, tío Bueno, ellos son meterme un beón en la nariz Sacarme un moco, tío Pues es más o menos lo mismo Es el mismo logro, más o menos Así que Solo juego duel Y voy a por duels Porque son los vídeos Son vídeos entretenidos De Son vídeos entretenidos Cortitos Y A la peña le gusta Y No me lo paso mal Jugando los picks Que me gusta jugar Ahora mismo me lo estoy pasando bien y tal Aunque no parezca Pero La peña muy Apesta mucho en duel Apesta mucho Si no, no Si no tuviera que subir vídeos a youtube No juego duel Ni de coña Es un modo muy Es un modo muy mal hecho Muy mal hecho Muy mal hecho Pero bueno Es lo que hay Es uno versus uno No creo que haya Una mejor opción Que esto La verdad A lo mejor Que la wave Este más cerca O sea La fuente Este más lejos Perdón Porque al estar tan cerca La peña puede jugar Full AFK Y tal Y no mola Que el Fire sea menos tan Que a lo mejor Para los magos No sé La verdad ¿Va a ver la final De la Copa América O solo la Euro? Voy a ver todo Voy a ver todo Me interesa Hombre A ver Si es a las 5 de la mañana No Ah no Es un lunes A las 3 de la mañana ¿No? Vale Pues entonces no la voy a ver La veré Intentaré Intentaré No comerme ningún spoiler Y luego la veré Cuando pueda Antes de hacer streaming Evidentemente Porque si no Me voy a comer spoiler Por todos los Ok Game rarete La verdad Pero bueno Iba a ganar Si o si Este matcha Es muy malo Para anubis ¿Cómo se llama El del hermano Y la hermana Que se meten En un mundo Que solo se puede jugar O algo así No game no life Tío ¿Qué cojones estaba viendo Brother? Era horrible Pero estaba muy bien Pero picha ¿Qué cojones? ¿Qué coño estoy viendo? Picha yo entiendo Que si es un anime De romance O lo que sea Porque haya Un tío Que se esté zumbando A otra Pues me da igual ¿Sabes? Pero que de repente Tu hermana Se le vean las tetas O algo así Esto que mierda Es bro Que tiene 12 años Tío ¿Qué es esta mierda Loco? No entiendo nada Tío Los japoneses En ese sentido Están fatal del coco Tío Pero bueno En fin Partida con 13 nunos Vamos a Vamos a disfrutar Supongo que el pavo También será fatalis Pero bueno Mi fatalis Es mejor que el suyo Porque va acompañado De Va acompañado De una cosa Que se llama Gema del Isolate Vale Guay 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 Me llamo en la first Voy a ir a hacer Midcam Día de Luna Y a ver si se lo come Joder Puto Nostradamus No sé si Limpiar esta wave No me importa Mucho morir aquí Así que Con gansar El air Y me daba Por satisfecho Kill irrelevante Morir en early No me importa En absoluto Porque sale súper rápido Tío Así que no me importa ¿Estoy por arriba De tu pose Solo por el 75 puntos? Tengo un marco Ah si Tengo un marco Diamante con pose Si nada más que Si Si nada más que He jugado 3 o 4 games ¿No? O he jugado más No sé A ver si peleo eso Supongo que el tío Me querrá ultear Pero bueno No creo que tenga El daño suficiente ¿No? Ay No me jodas Que eso Y yo he blinqueado Y todo tío Y el pavo Se lo ha hecho En dos segundos Por la mierda La pasiva tío Bueno Defensa Voy a joder aquí Un corner Supongo que la piscina No El efecto cripple No le apetecía Supongo que el efecto cripple No le apetecía Aplicar Venga carajo Que no tenemos todo el día Vale Dame esto Vámonos Vamos a pillar el breath play Al dos ¿Qué opinas Final de Copa América? Bien Me gusta Me gusta Colombia Está jugando muy bien En todos los highlights Que estoy viendo y tal Me alegro La verdad No me puede importar No me puede importar Menos Quien la gane Hostia Espérate Está el puto red En cualquier caso Bien Vale guay El mundial El mundial Si quería que lo ganara Messi Cuando Porque ahí todavía Había una posibilidad Que volviera al Barça Pero luego cuando no quiso venir Pues La verdad que me Me enfadé un poquillo No te lo voy a negar Y ya como que dije Bueno Muchas gracias Messi Pero no eres del Barça Así Pero bueno Igualmente me alegraré No es como si fuera Yo que sé Por ejemplo Si gana Holanda No me gustaría una mierda No me gustaría una mierda No No soporta a Koopan Tío Toma asunto de la historia Pero bueno Mis amigos que le dicen Que si Messi gana la Copa América Va a ganar el noveno Balón de Oro Si Yo me llamo Y yo me llamo Gervasio Joder Lleva un puto año Jugando en la MLS Cabrón No le va a ganar el Balón de Oro Ni loco Ni loco Si tuviera que subir en el Barça 100% Se lo podían dar Bueno en verdad no Porque tampoco está jugando muy bien Además falló el penalti Bueno el otro día he metido un gol Pero bueno El gol que he metido es sin más Y No creo que Este va a jugar tampoco Mucho tiempo ¿No? No sé Sinceramente no creo que juegue El siguiente mundial ¿No? Sería demasiado No sé Yo si fuera él No lo jugaría la verdad Me decía Messi Lo que tiene que hacer Pero Para que esté ahí Arrastrándose como Cristiano No gracias Porque son jugadores muy diferentes Cristiano es mucho más atleta Y Ya se vio en la En la Euro Que Lo que estaba haciendo era Joder a su equipo ¿Sabes? No me gustaría ver a A Messi así Ahí No sé si me da para matarlo Tuk Vale bien Muy buena kill Vamos a pillar el red Después del bug ¿Me da para la gema? Sí Vale nice Supongo que puedo llegar rápido ¿Te importa la finalísima? Sí Porque no me va a importar O sea Me importa bastante menos La Nations League Por ejemplo Y mira que la gano España La última Pero Coño Ganador de la De la Copa América Contra el de la Eurocopa Porque no me voy a importar Vamos a hacer la X Ah no tiene Vale Yo no sé si este tío Le va a dar F6 Espero que no No debería Porque está jugando una DC Pero ¿Qué pelea te esperas Con ganas para la velada? Me la pela increíble La velada Sinceramente Las otras las vi Bueno La primera no la vi Creo Creo que la vi Medio haber subido No me acuerdo Luego las dos siguientes Más o menos Sí las vi Con más ganas Pero esta no me podría importar menos Es este fin de semana No No se ve ni cuándo era Como que ha pasado Totalmente desapercibido Me importa muchísimo más La final Que hay El domingo Contra Contra Inglaterra No me voy a pillar El Fatalis todavía Para que se piense Que no me lo voy a hacer Y así no le da F6 tampoco Voy a gastarle la Eji ya Oye Tira el puto a Eji Tío Vale La tira como el culo Pero bueno A lo mejor no lo tenía Justo ahí ¿Por qué se supone Que Cristiano Fulga hasta la Portugal? Pregunto Que ni siquiera Vi los partidos La verdad La verdad es que O sea Lastre Lastre como tal Tampoco tanto Pero Si que es cierto Que A ver Yo que sé Igual Gonzalo Ramos Se cagaba encima ¿Sabes? Pero O sea A nivel físico No era un lastre Para nada Pero es que Es Es muy Es muy Está Está viejo Tío Evidentemente La velocidad máxima Que tenía antes Ya no la tiene Y Cada vez que tenía Bueno No ha metido Ni un gol ¿No? Y luego Las focas que tuvo Las mandaba a tomar Por culo Las activaba el muñeco Sí que es cierto Que había veces Que le podían dar balones Que Que no se los daban Pero vamos Que eran jugadas Al espacio Que Sale una Ega A 15 ¿Sabes? Pues Páis Yo creo que Aún así Fue el mejor Delante de los centros De la Euro Sí Y Hitler No hizo nada malo Tampoco Está cuadrado Menfis de Pai Es mejor que Cristiano Ronaldo Cuando pueda ponerle A un gol Ahora lo pongo Ahora lo pongo Recuérdamelo cuando termine El game Por favor No hizo nada Y La única cosa Que tenía que hacer Que era meter El penalti Contra Eslovenia Lo Lo falló Y se puso a llorar Y luego Cuando perdió La Euro Fue el primero En salir del campo Cuando el resto De jugadores Fueron a Apoyar a Joao Félix Que a mí Joao Félix Me suena tres huevos No lo quiero en el Barça Es un típico jugador Que no me gusta Pero picha Tienes cero vergüenza Tío Simplemente te pusiste A llorar Porque sabías Que era tu momento Para Oh Cristiano Ronaldo Lidera A Portugal Siempre aparecen Momentos importantes Un cagarro Tío Si yo soy el primero Que no le gusta Ver a las leyendas así Tío Arrastradas ¿Sabes? ¡Gracias!